Muy buenas Venga Se me ha cortado otra vez, eso me va a sacar dos por tres Es un programa de grabación de escritorio que no es demasiado bueno yo creo y me hace las jugadetas, jugarretas Bueno, mira el este es este, este es el este lo veis ahí, pero vamos a pasarnos por nuestro Strava para que veáis un poquito donde se sacan los datos Lo primero que tenéis que coger es estar en cualquier club, aquí hay un club por ejemplo, aquí tenéis un montón, algunos estáis por aquí, ya de los mismos que estáis de miembros algunos estáis aquí en este mismo club, ya lo sé ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí en este club es el directo strike, ¿vale? Como muchos, yo estoy apuntado en bastantes pero suelo mirar el directo strike que me gusta más para mirarlo, y bueno bueno, pues yo lo que hago es mirar última semana, esta semana, yo voy a coger última semana, ¿vale? Este este lo que hace es sacarte el nivel, digamos, que tú tienes cada semana, es muy está muy bien, muy bien, porque es muy simple, no es súper exacto no es tal, pero te da una media increíble de verdad, da una media increíble de la progresión que llevas tú hecha de trabajo, cada semana es fantástico, de verdad, fantástico ahí vais a ver si realmente estáis en un punto óptimo que estáis fino, fina, bueno ya me entendéis, que estáis ahí al máximo o en, como se dice, en pico de forma, ahí vais a ver si estáis en pico de forma o no estáis en pico de forma, pero lo vais a ver con un dato totalmente, muy bastante estable, muy estable sobre todo, ¿eh? bueno, ¿qué hacemos? mira, tú coges y tú, yo por ejemplo tengo, esta semana pasada dice 99,3 a 6,19 y 2,219 positivos, yo creo que se ve, ¿vale? vale, nos acordamos de ese dato, ¿vale? 99 a 6,19 2,219 muy bien, ¿vale? ¿qué he hecho yo esta semana, por ejemplo? esta semana lo tocamos, lo tengo ya preparado llevo 60,9, pero faltan 2,3 sesiones, estamos a ya madrugada del viernes me quedaba entre viernes, sábado y domingo o viernes, sábado o viernes, domingo a ver cómo lo puedo combinar, ¿vale? entonces, pues bueno, ¿qué tenemos? 60,9 a 5,46, ya veis que soy un poco más rápido que esta semana pasada la semana pasada teníamos a 6,19 ¿ves? yo esta semana ya estoy a 5,46 del nivel eran 2,200,99 y esta semana estábamos en 1,360 vamos, quizá un pelín más bajo desde el nivel que la semana pasada ¿vale? bueno, pero el caso es que de 6,19 a 5,46 hay bastante diferencia entonces, por lo tanto ya estamos algo más rápido ya lo vamos viendo que va aún mejor que la semana pasada es lo lógico, ¿no? después de salir de días parados vale entonces pues nada nos cogemos el Excel y le apuntamos los 99,3 esto vamos a enseñaros el Excel ¿vale? aquí lo tenemos analizador de semanal del nivel del corredor de trail pongo de trail porque aquí lo que se tiene en cuenta es para la gente que hace desnivel si tú no haces desnivel realmente poco dato te va a aportar esto porque cuando tú pones esto a cero pues este número y este es el mismo es decir el ritmo al que has corrido el ritmo que te da de nivel de corredor es el mismo porque el desnivel es cero entonces no hay nada que compensar no hay que compensar desniveles y aquí lo que hace este Excel es compensar desniveles que has trabajado para darte como una respuesta plana como estándar en plano cuál es tu nivel tu velocidad como corredor en plano no con el desnivel que tú has hecho ¿qué pasa? todos entrenamos en trail yo creo la mayoría entonces si tú entrenas trail al final tienes desnivel menos o más tienes desnivel ahí está nuestra complicación que tenemos que saber realmente tener una manera como un poco exacta de saber si vamos mejorando o empeorando anulando ese desnivel porque claro tú no es lo mismo que una semana hagas mil que otra hagas tres mil que va variando o si lo comparas con otra persona una persona que hace 500 que otra persona que hace mil 500 a la semana va a variar totalmente los ritmos no es lo mismo correr mil 500 que mil que 500 ¿no? entonces por eso yo ¿qué hago? pues apunto mil 99,3 me pongo a 619 ya lo tengo apuntado y mi desnivel quedan 2.219 2.219 eso es lo que yo hice la semana pasada ¿vale? bueno en realidad hice más desniveles pero había alguna sesión que no que del pol al otro no lo pasaron porque hice con podómetro y en realidad hice más desnivel pero bueno da igual bueno pues nivel corredor en plano me da que yo tenía un nivel de 536 representa que es como si esto estuviera a 0 no hubiéramos hecho desnivel pues yo si hubiera hecho todo esto 99 kilómetros sin desnivel en asfalto puro plano condiciones ideales hubiera corrido en vez de a 620 619 hubiera corrido a 536 ¿vale? entonces vosotros cuando pongáis vuestros datos os saldrá digamos a lo que realmente hubierais corrido anulando el desnivel esto lo que hace es anular el desnivel que tú has hecho y darte un dato simulando como si no hubiera desnivel cuánto hubiera realmente rendido cuánto ritmo hubiera llevado pues hubiera ido en este caso yo 536 ¿vale? la capacidad de carga en piena lo voy a decir después porque antes ya se me ha cortado voy a intentar ir por las cosas más importantes del vídeo este Excel os lo pasará a todos me escribí un correo entrenamiento de ret3 arroba gmail.com y os lo paso por un archivo lo paso el Excel solo tenéis que tener el Excel instalado para poder trastear y poner vuestros datos ¿vale? este es lo que dais vosotros libre para vosotros y ya os digo cada semana le escribís vuestros datos y os sacará el nivel que tenéis cada semana de corredor ¿vale? y ya muy bien por veréis si están mejorando o están empeorando normalmente vais a ir mejorando ¿cuánto? cuenta que unos 2 segundos 536 la semana siguiente lo normal sería 534 la semana siguiente 532 más o menos sería lo normal si vas entrenando bien ¿vale? no esperéis hostia voy a ganar 20 segundos no eso puede pasarte una semana porque antes estuviste muy parado o algo pero eso no es lo normal no porque entonces seríamos Kilian en un mes seríamos todos Kilian eso no puede ser ¿no? así que contar que mejorareis este 536 pues será 534 la semana siguiente 532 seréis cada vez más rápido por kilómetro más rápido más rápido ¿vale? vale pues ya está yo me salió que iba a 536 lo voy a apuntar aquí a 536 esta semana pasada ¿vale? 536 lo tenemos aquí vamos a poner un poco más grande 14 rojo bueno aquí 536 ¿vale? esa es mi velocidad ¿vale? vamos a la semana esta de ahora bueno pues lo que hacemos esta semana que no está terminada pero bueno es lo que tenemos 60,9 a 546 1341 ¿vale? pues venga ponemos aquí esto lo podéis hacer vosotros igual con vuestro dato claro 60,9 1341 a 546 he robado 15 35 segundos más rápido 34 más rápido que la semana pasada de momento falta acabarla falta acabarla bueno 546 546 ¿vale? ¿qué me dice? fijaros 536 será el de la semana pasada ¿cuánto es? 507 es decir que realmente oye ya hemos mejorado ¿no? 507 le cogemos el formato para que veáis un poco la idea ahí entonces tú puedes ir comparando te puedes apuntar aquí semana tal semana tal y apuntarte el número que te va saliendo te lo puedes ir anotando todo y verás vuestra progresión o desprogresión normalmente progresión ¿vale? no sé que te lesiones o no entrenes bueno ahí tendréis el dato está muy bien el programa o el Excel porque os va a decir las horas semanales que habéis entrenado que esto también lo dice el Strava pero esto lo único que hace es que hay que calcular que dice tanta distancia a tal ritmo tantas horas reales de entreno justas ¿no? clavadas la inclinación 22 es el coeficiente de inclinación que no es más que dividir esto el desnivel dividido entre los kilómetros no es más que eso el coeficiente cuanto más grande más del nivel habéis entrenado si tú quieres ser un corredor de trail una corredora de trail potente tienes que irte a esto que veas un 33 de ahí para arriba ¿eh? 33-40 semanal ¿eh? yo estoy entrenando muy poco ahora del nivel pero aquí tenéis que ver un 33 para arriba ¿eh? de ese para arriba eso es que estáis entrenando montaña buena ¿vale? de 33-40 para arriba ¿vale? voy a tirar para atrás para que no se fastidie la fórmula que nada es la división del nivel entre la distancia y ya está pulsaciones pues pone vuestra edad pues 45 años os dice que al 90% tocarían 158 entonces sería vuestra norma de saber que en general sobre todo en los entrenamientos para no no castigarte demasiado y tú no tienes que hacer 18 kilómetros y con cierto el nivel pues cuando estés en una cuesta intenta acordarte que 158 es un poco tu zona de la que no debes pasar de cara a que te queden te queden pilas para cuando sigas los 10 kilómetros que te quedan de sesión aguantes bien tú puedes pasar de 158 tú puedes decir ah pues me voy a ir a 164 pues sí pero cuenta que al final te va a salir peor la sesión te va a salir peor porque lo que te quemes de más lo vas a pagar después entonces si tú vale yo voy a 164 muy bien tú puedes ir a 164 pero te vas a desgastar tan rápido que el resto de sesión vas a penalizar más es como un maratón cuando la gente sale más fuerte de lo que debe luego al final lo pagas después y si sales más flojo lo tienes después de reserva siempre se equilibra todo en un maratón o una media maratón esto es lo mismo en una sesión de trail de correr en general de asfalto de la que sea todo se compensa entonces si tú has apretado de más o de menos te lo vas a encontrar después para bien o para mal y hasta pulsaciones máximas son las teóricas máximas que estas no se usan a la práctica nadie se pone en las máximas normalmente entonces bueno es una referencia que la tengáis que 220 menos la edad 220 menos la edad que le pongáis aquí ya está no tiene más secreto ¿vale? y esto es por el 90% si tú aquí te interesa que en vez de ser el 90 sea un 92 que también se usa pues tú entonces aquí le pones la fórmula en vez de por 90 ¿veis? le cambias y le pones un 2 2, enter ¿vale? y entonces ya tendrás las pulsaciones equivalentes a vuestro 92% de rango ¿vale? ponéis ahí para que no se os olvide que lo he descálculado con 92 y también es una manera de apurar un poco más ¿eh? podéis apurar hasta el 92 pero más del 92 mejor que no ¿vale? pero entre el 90 y el 92 es la zona de corte un poco de seguridad pues ya está bueno entonces lo que tenéis que ver ve yo de momento esta semana voy bien empecé con 5.36 la semana pasada esta semana voy a 5.07 bueno veremos depende como me porte depende como me encuentre de piernas si me duelen si hago más de nivel menos de nivel depende como vaya todo esto lo mejoraremos ya seguramente me saldrá más lento porque cuando meta más sesiones seguramente no creo que me baje de 5.07 a lo mejor me pongo en 5.15 5.10 pero bueno con 5.10 o 5.15 ya comparado 5.36 que salió la semana pasada para mí ya es bueno ya estoy mejorando ¿me entiendes? que luego a la semana siguiente pues a lo mejor intento decir pues venga a ver si puedo sacar 5.05 ¿eh? 5.05 vamos a ponerlo aquí copiar formato para que me quede igual pues a ver si la semana que viene puedo sacar 5.05 y así unos 2 segundos por semana hay que intentar esto era porque hemos estado con confinamiento y entonces claro hay mucho salto de una semana a otra pero esto cuando tú estás estable trabajando no pasan estas cosas de tanta diferencia de una semana a otra ¿vale? y ya está luego esta de carga en piernas pues no más que como el trabajo que le vas metiendo ¿vale? es el trabajo que tú le vas metiendo 2.4 ¿vale? pues 60 con 1300 a este ritmo equivale a 2.4 de trabajo habría que intentar buscar un 5 el 5 es un poco ideal que son unos 75 kilómetros ¿vale? con unos 2500 positivos eso sería ya para decir ¿yo estoy trabajando bien? pues intentar que esto se vea un poco 5 hay que tener cuenta las mujeres un poquito menos los hombres un poco más ¿vale? cuenta que más o menos puede haber 0.5 diferencia entre hombres y mujeres 0.5 unos pueden marcar 4.5 y los otros 5 con unas 5 y los hombres 5.5 siempre hay una pequeña diferencia es como en todas las carreras ¿no? siempre hay un poquito de penalización en el caso de las mujeres un poquito más ¿no? y ya está pues esto si por ejemplo esto tú lo pones que lo haces a 600 de ritmo por kilómetro medio por kilómetro que te lo diga Strava y dices mira ha hecho 75 2500 a 6 el kilómetro muy bien ¿cuánta puntuación esta semana de carga? 5,2 ya está que tú con el tiempo estás entrenando bien fíjate acordaros de 5,2 y dice ya estoy haciendo 120 kilómetros semanales y en vez de 2500 estoy metiendo 5000 y ya a lo mejor voy más lento pero fíjate ya va a división a lo mejor va más lento no vaya a 6 a lo mejor vaya a 6,30 bueno puede ser que sale a 6,30 porque al final hay más trabajo ahí detrás pues la media a lo mejor de todas las sesiones es 6,30 bueno pero aún así fíjate tenemos cambios de 5 a 15 pero claro es que hemos cuatriplicado prácticamente bueno triplicado la carga porque antes eran 2500 y ahora tenemos 5000 positivo o sea hemos doblado los positivos y la distancia teníamos 75 y ahora tenemos 120 o sea hemos doblado casi distancia y doblado desnivel es normal que la carga en piernas sea de prácticamente el triple 15 respecto a 5 y es así si cogeras un kilian que a lo mejor el tío se meta 200 semanal y 10.000 positivo vamos a poner algo un poco así 10.000 positivo y el kilian seguramente esto te lo hará 5,30 por decir me lo estoy inventando pero lo mismo te hará 5,30 pues kilian para que te haga una idea la capacidad o la carga en piernas que le ha metido 60 me lo estoy inventando pero bestial 200 10.000 a 5,30 en cambio coge un mortal una persona normal esto te lo puede sacar a 6 me refiero con mucho menos kilómetro y de nivel pero a lo mejor lo normal sería sacar alrededor de 6 y según como un poco más un poco menos pero la mayoría de la gente suele sacar aquí alrededor de 6 un poco más un poco menos pero por ahí si tú coges esto y ya cierro el vídeo si tú coges esto y tú te miras los ritmos a los que corre la gente ves los que hacen esto es que hay muy poco de nivel ves que tienen que tienen muy poco de nivel 163,600 tal pero una persona que voy a poner la última semana entera que se ve mejor mira ves la gente que por ejemplo hace 2400 esta persona por ejemplo mira el Dimitris Dimitris lo estás viendo el vídeo pues mira Dimitris 70 kilómetros a 6 con 2400 ves porque ha hecho del nivel pues fijaros ves un nivel bueno ya pues 6 el kilómetro vale entonces luego a lo mejor tiene otra persona que dice mira mira 456 Sergi también estás me parece que también vas a salir tú también te vas a ver pero ves ya hay menos positivos entonces ha sido más rápido porque también ha habido unos menos positivos si metes más positivos claro esto ya no te saldrá 456 te saldrá 5 y pico vale ahí está un poco el tema pero ya digo si metes del nivel que ahora estamos todos flojos estamos con poco el nivel pero cuando aquí se empiecen a ver 4 o 5 mil positivos gente que ya le pueda salir a la calle realmente y ya estamos todos un poco trabajados pues cuando aquí ya puedan meter 4 o 5 mil positivos es difícil que esto ya baje de 6 es difícil porque son muchos positivos ya hay que ser bueno para que esto baje de 6 con 4 o 5 mil positivos aquí o 6 mil positivos bastante difícil vale ya pero ahí os vais haciendo una idea de cómo está el tema ¿no? vale pues ya está cierro vídeo un abrazo a todos gracias a aquí en la cámara que miro ya siempre para el otro lado gracias a los que os habéis y las que os habéis apuntado últimos a los miembros muchas gracias hay 15 miembros ahora mismo apuntados 15 lo voy diciendo cuando haya 60 o 70 no digo nada no digo nada que se apunte más pero bueno hay 15 personas apuntadas o sea que muy contentos muy contentos 15 personas están muy bien muy bien 15 miembros del canal y ya está ¿vale? quiero hacer un directo quiero hacer un directo para todos pero claro por un lado digo hostia es que vamos a ver tan pocos que me voy a quedar callo y no voy a saber de qué hablar entonces por eso digo claro estoy dejando que haya algo más de gente para hacer un directo si no lo que haré es directos normales de todo el mundo y ya sabéis que tienes pequeña prioridad cuando tenéis que preguntar cualquier cosa o sea lo mismo lo que haré es que hasta que no había que hay gente que vaya a ser a menos de que me preguntéis yo comente y que no nos estemos callados pues seguramente no hago directos en especial solo para miembros porque claro hay 15 personas que se puedan conectar a lo mejor van a ser 5 pues imagínate estaríamos como callados todos ¿no? con 5 personas solo entonces por eso no hago directos para miembros ¿vale? porque no voy a saber de qué hablar seguramente no va a haber suficientemente tema y ya está ¿vale? así que este va para vosotros solo este no lo va a ver nadie más este Excel este vídeo y eso escribís entrenamiento RT3 los que tengáis vuestro correo ya lo paso directamente y los que no me lo escribís entrenamiento RT3 pum y os lo mando el Excel y ahí os vais cambiando cada semanita lo que os vaya saliendo y vais organizándoos y viendo pues si progresáis o no que seguro que progresáis si trabajáis bien progresáis seguro ¿vale? hasta la próxima hasta luego un abrazo 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 un abrazo